Sí, desde hoy, desde las 14 horas, han comenzado a llegar las delegaciones de jóvenes de distintos lugares, desde El Trebol hasta Reconquista, Rafael, a Santa Fe, Esperanza, cada lugar con sus delegaciones, porque se trata de encuentros provinciales de jóvenes, que les denominamos quinto sábado. Hoy, el 9 de noviembre, es el quinto sábado del mes. Generalmente hay tres a cuatro quintos sábados en el año. En esos sábados nos encontramos o promovemos encuentros de jóvenes a nivel zonal, desde las localidades que les he señalado. Bien. Y en esta oportunidad fue aquí en San Carlos, después en otras oportunidades lo hacen en otras localidades, ¿no? Claro, así es. Se ha hecho en Rafaela, en Reconquista, en Galvez, en Santa Fe, en distintos lugares. Y en esta oportunidad nos toca a nosotros como locales. Bien. ¿Cuáles son las actividades que se realizan en estos encuentros? Bueno, por lo general es compartir un momento de compañerismo, que no solo se conozcan los de aquí, de San Carlos Centro, sino que puedan compartir experiencia con chicos de otros lugares y de otras localidades. Muy bien. ¿Han comenzado también con juegos? Veíamos, además de las actividades, siempre hay un momento para la recreación. Sí, con juegos, con volei, fútbol. Hemos preparado obras de teatro, jóvenes también de otro lugar está haciendo obras de teatro. Así que, mateada, querer, bien poder compartir y conocerlos. ¿Jóvenes de qué edades, entre qué edades se están manejando, digamos, estos encuentros? Son adolescentes desde los 13 años, mayores, hay hasta mayores, pero desde un joven adolescente de 13 años, 14 en adelante, ustedes están en este trabajo. Bien. Marta, como sabemos, bueno, vemos en muchos chicos que están, algunos con la música, decíamos también que nunca falta, en lo que es la iglesia siempre está la música presente también. Así es, la verdad es que también nos gusta cantar y los jóvenes con sus ritmos, con su manera de expresión, con su música, usándola para adorar a Dios, para alabar a Dios, para dar un mensaje de esperanza, un mensaje diferente que el que estamos acostumbrados a escuchar, ¿no? Pero sí, la música está presente en estos encuentros. Bien, ¿qué cantidad de jóvenes hay hoy aproximadamente? Y creemos alrededor de 200, 200 jóvenes, 250 jóvenes están aquí en este lugar y disfrutando de este tiempo. Bien. ¿La jornada termina hoy por la tarde o se extiende para mañana? A la noche. A la noche. Esta noche terminamos, esperamos terminar con todo lo que tenemos preparado, así que esta noche ya terminamos.